Todo esto hace eco, yo sabía de las ollas express que son una maravilla, pero tanta variedad, uy, las líneas de cocina porcelarizadas y son bien resistentes, cuánta cuchillería, básculas, uy, qué lindas cafeteras, me doy, todo esto hace eco. Por un mundo de razones, para nosotras las mujeres, eco es número uno.